7 y 6 Ese monto, que suena de visorio, ¿por qué, sin embargo, resulta significativo? Bienvenido, señor Canciller. Buenos días. 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 bajar a los mujeres por parte de las potencias, significa 30 años de presupuesto de la OMS en medio de una pandemia. Nosotros tenemos que reclamar, que haya solidaridad, que haya cooperación y que esos recursos se han destinado a la bienestar de la comunidad internacional. Señor Canciller, ¿usted le apuesta a la OMS, le crea a la OMS después de todo lo que ha trascendido? Yo apuesto a mi impilatoria, yo creo que esta solución no se encuentra en una autarquía de uno o dos países. No sabemos todos de esto, no sabemos nada. Tenemos que acordar grandes pensados. Hemos venido a pedir justamente ese liderazgo que muchas veces por confrontaciones geopolíticas no están pidiendo, que sea esto. Ayer el Papa que hoy le impide una encíclica que es muy revelador y que reclama esa solidaridad. Esa es la solidaridad, no entre naciones, pero entre seres humanos. Nosotros necesitamos vacunas. Muy bien, pero ¿cómo necesitamos vacunas? Necesitamos vacunas con acceso universal y a costos reales. Nosotros necesitamos que nos vendan las vacunas en términos de que podamos acceder a los bacterianos en todos los países, los 160 países de desarrollo. El Papa no es... Necesitamos medicamentos paulantiles, necesitamos todo lo que la cadena de producción ha impedido extremadamente el problema y tenemos que crear nuestras propias capacidades. Yo estoy convencido de que nosotros tendríamos que crear eso, en que si no tenemos la actividad, no hay solución a este problema. Ya, el Papa no es el mejor referente de paso después de la política que viene con Venezuela, que vale la pena destacar, no es la que tiene el Ecuador, que para mí ha sido de los aspectos más sobresalientes en la política internacional. Le recuerdo que cuando venga Guayaquil, y eso es porque yo por ahora no puedo ir a Quito, tenemos una cita pendiente de una hora a fondo para examinar con más detalle tópicos tan provocativos como estos. Ahora a las 7 y 13, se une a la entrevista Yolanda Torres desde Quito con el señor canciller Luis Gallegos. Señor canciller, mucho gusto de verlo. Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Siga con Carlos, diga. Disculpe usted, dígame, dígame. Luego, dígame, señor canciller. Ahora sí, ¿algo me quería decir? Yo le quería decir que la próxima vez que usted es por ir a la de aquí, tenga la seguridad. Ah, ok. ¿Tendríamos la hora o más? Porque me encanta la forma que usted te dice en tu opinión. Venga con armadura. Yolanda, Yolanda, dale. Canciller, a propósito del exhorto que usted hace a eliminar las armas nucleares, ¿de qué sirve cuando no se adhiere en Corea del Norte, que sigue con su programa nuclear, Estados Unidos, India tiene su propio programa, así como Pakistán, ¿de qué sirve el tratado de no proliferación nuclear cuando quedan por fuera estos poderosos países? Yolanda, Yolanda, la Naciones Unidas tiene 75 años de buscar que esos países, y el liderazgo de esto, lo tiene Ecuador. El nuevo Ditei La Fuente, el gran ecuatoriano, el embajador de Naciones Unidas, propuso la primera vez la defraestación de las armas nucleares de Naciones Unidas en los años 40. El embajador es el primer convencido de que se da una destrucción así. No tiene olas biológicas, químicas, deben desaparecer, y esos obscenarios deben ser eliminados. Lo que le cabe decir, la parte de una demostración más pactada de la oposición del principio que debe hacer, el empezador de insistir, un año de gasto para el mantenimiento de los ciudadanos nucleares en siglos, que será de la población, y que va de 30 años de presupuesto de la organización mundial de la salud. No puede ser. Estamos de acuerdo con usted, no puede ser. Sin embargo, temas como estos, usted dice 75 años, imagínese, atrás de conseguir lo mismo y no se consigue. ¿No son estas las cosas que han debilitado de alguna forma a la Organización de Naciones Unidas frente al mundo? No, yo coincido con usted, en que en realidad la visión de Naciones Unidas tiene que cambiar. La visión de Naciones Unidas tiene que cambiar. La visión de Naciones Unidas fue creada con el carácter para eliminar la guerra entre los países y los Estados, en guerra, en guerra, en guerra, en guerra, en la programatización entre la primera y segunda guerra mundial de los millones que se han tomado de fin. Y eso ha sido exitoso, de que no haya otra guerra de guerra, de que no haya una guerra mundial, la que no haya un guerra. El hecho fundamental es que tiene que cambiar, porque no pueden ser las mismas potencias vencedoras las únicas que estén en el Consejo de Seguridad. Tiene que haber una nueva ampliación de los actores nuevos, de los 75 años, en guerra, por lo que hay en el equilibrio mundial. Bueno, cuando coincidimos en crear el empleador del estimado a las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tenía 10 millones, luego de los 70 se expandió a 15. Pero en ese momento eran los 70 o 80 países. Hoy son los 190 países. Y siguen los 20. Tenemos que hacer las grandes investigaciones para que respondan a los 9 y 20, el COVID. Muy bien. El Consejo de Seguridad se va a hacer dos meses en aceptar una resolución, negociar una resolución para enfrentar el COVID. Este tipo de cosas, muy bien. Así es. A pocas semanas voy a cambiar de tema de las elecciones en Estados Unidos, con Trump enfermo por el COVID y en franca caída en las encuestas. ¿Cómo están las negociaciones comerciales entre los dos países? ¿Concluirán antes de las elecciones de no ganar Trump? ¿Usted cree que seguirán ya una ruta establecida? Nosotros tenemos que tener una política de Estado independientemente de qué gobierno esté aquí. Nosotros sí, pero ¿y ellos? En los próximos días, el señor ministro Alcáñez, y van a tener a visitar a Washington para continuar nuestras conversaciones con relación a los temas comerciales en el marco de las elecciones que tendrán existen en Estados Unidos. Y yo visitaré Washington en los primeros días, después de las elecciones de noviembre, para el diálogo bilateral que tenemos establecido como mecanismo, el diálogo anti-revolucionario, donde ustedes están seguridad, migración, la tema económica comercial, inversiones grandes. Tenemos que dejar una hoja de ruta trazada, porque no depende solo de nuestra realidad. No la tenemos todavía, no está esa hoja de ruta trazada aún. No existe la hoja de ruta, no existe la hoja de ruta, no existe todavía, ¿la tenemos que dejar? ¿A futuro? Nosotros tenemos una organización que está en curso, en términos de los cuales los países tienen que sentarse a ver cuáles son los gobiernos. Estos que tienen que tener un documento de fiel, tienen que haber un documento de fiel, el TIC, el TIC, la fecha para realizar esa reunión, tienen que ser un quito, y tienen que ser un arrín, el COVID, el infierno, el movimiento de la estrecha, y anunciamos también eso. Yo tengo un viaje a la nueva libertad, y las expectativas de la India, dice Sheinbaum, las temas que tenemos en los gobiernos, ¿ya? Y el tema del COVID en Europa, me están pidiendo contactar inclusive a los gobiernos. El debate no es, en la etapa del que estamos viviendo, no es la normal transacción diplomática, entonces yo creo que no hay una nueva solución, pero no hay que hacer. Podría eventualmente verse afectada también con un nuevo gobierno, y un nuevo Senado. Gracias, y seguimos con Guayaquil, no, volvemos a conversar. Gracias. Bueno, señor, 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 gracias. Bueno, un ratito nada más. Señor Canciller, no, aquí lo cogemos desde tres lados distintos, ya mismo me he escuchado a Verónica Cuello. Mire, usted estuvo recién en estos inventos nuevos, que se hacen en las Naciones Unidas, para hacer un planteamiento importante. El invento nuevo se llama, Grupo de Pensamiento Afín, conformado por la Organización de las Naciones Unidas, en apoyo a los países de ingresos medianos, informó la Cancillería, o sea, nosotros, que no nos tienen como un país pobre, ventajosamente y desgraciadamente. En su intervención, usted expresó la adhesión del Ecuador a la declaración, que exhorta al sistema de Naciones Unidas, de los organismos internacionales, a revaluar sus calificaciones y considerar las necesidades y dificultades que enfrentan los países de ingresos medianos, o sea, nosotros, con el fin de que puedan también ser receptores de la cooperación y ayuda internacional que requieren para lograr el desarrollo sostenible. ¿Cuándo puede convertirse esto en algo viable y no en otra linda declaración diplomática? Mire, no soy convencido de que esa regla, con ingreso por cápita que tienen países como el Ecuador, entre los países de renta media, y eliminan las capacidades de obtener cooperación internacional y de inversor, o créditos concesionales a serio interés o bajo interés, tiene que cambiar, porque las realidades del mundo, especialmente la pandemia, ha inflacionado en la economía de 160 países, la puesta de rodillas, no solamente a los sistemas de salud, sino a los sistemas económicos de todos los países que han decrecido, no es solo el Ecuador el que tiene un problema de decrecimiento del 20%, es todo el mundo. El ingreso, la reducción del ingreso bruto alemán es de cerca del 25%, los ingresos están habiendo del 35%. Tenemos que buscar una nueva metodología que no lance solamente el 20% de unidad media a una categoría que excluya esa posibilidad. ¿De acuerdo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Cómo? Hemos reunido a este grupo, y he pertenecido a este grupo, como una filosofía real, de buscar que Naciones Unidas a cambio, que la proyección de Naciones Unidas para el desarrollo, cambie la metodología, para interrupturar a países como el nuestro, que tiene problemas de pobreza, que tiene problemas de desarrollo, que tiene problemas que afrontar. Insisto, insisto, ¿cuándo, señor Canciller? ¿Cuándo? Si no es de la pandemia, ¿cuándo? ¿Qué esperan? ¿Que descaiga un asteroide aquí? La pandemia, lamentablemente, trae muerte, yo le digo en mis conferencias de acuerdo, pero también trae una gran realidad, que si no lo cambiamos, no sabemos. Esto tiene que cambiar, porque limita a países como el Ecuador, pero limita a 160 países. De acuerdo. Los procesos de pensamiento afín, son 85 países de renta negra. De acuerdo. Verónica Cuello tiene otras inquietudes en otro ámbito. Estamos con el doctor Luis Gallegos, ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador. Tras Verónica Sierra, la entrevista, Yolanda Torres. Ministro, buenos días. Efectivamente, mis preguntas son en otro orden. ¿Qué información de migrantes ecuatorianos sin documentación legal usted tiene? En Estados Unidos. Bueno, nosotros tenemos consellados en todos los Estados Unidos que tienen una gran comunidad ecuatoriana. Carlos Végetos, el tanto en el mundo, el pueblo atestiguado, inclusive en términos de esto, usted sabe que yo estoy extremadamente preocupado con las noticias que hoy en la mañana se llevan desde ayer, en los sectores de fines, donde está la comunidad ecuatoriana, es una de las más afectadas por el gobierno ecuatoriano. Nosotros tenemos una noción de nombre, tenemos el número de ecuatorianos que reciben de acuerdo con la estadística americana. Pero es imposible catalogar cuáles son las personas, de cuántas son las personas que no tienen documentos, porque justamente no hay una terminación de algo. Podemos hacer cálculos aproximados, de servicio que esos consumidores le otorgan a ellos. Y estamos allí para servirles a ellos. Pero en el tema de la pandemia hemos tenido que hacerlo electrónicamente, sin largas pilas de nuestros consumidores. Hemos tenido que limitar. Además, los vuelos y todos los demás se abren con un problema de la visa. Por lo tanto, yo no me aventuro a decir un número porque puede resultar mi nombre de Peral Reyes. Si yo digo el número, van a decir que el señor ecuatoriano dijo que había tanto. Bueno, no conviene eso. Claro. Sabemos que familias que no tienen documentos y esas familias regularizan sus documentos por apoyo de los gobiernos en todas las partes de ellos. No solamente en los gobiernos. Y retomando... Yo creo que tiene que haber una mayor apertura en las autoridades de los países receptores, así como nosotros tenemos problemas con la migración venezolana, para regularizar y reanudir a esas personas legalmente y que puedan vivir con la autoridad de nuestros países a los cuales aportan para su licencia. Claro. Ahora, Canciller, en otro orden y siguiendo un poco la línea de Carlos acerca de la ONU, ¿qué impide que la ONU haga una intervención concertada en Venezuela? Porque cumple todas las condiciones, tiene una violación sistemática de derechos humanos y también una crisis humanitaria evidente. Venezuela es uno de los casos más complejos que tiene derechos humanos. porque ha logrado que 5 millones de millones de los ciudadanos salgan. Tiene un proceso interno complicadísimo en términos de vida diaria, tiene un proceso electoral. El Ecuador ha hecho muy claro que tiene que haber una democracia en Venezuela para resolver el poder. Tenemos todos los esfuerzos como miembros del grupo de concertación entre Europa y América Latina, en el cual tenemos una actividad muy intensa con el grupo de Luma y con otros para buscar el que Venezuela encuentre sobre el otro de la democracia. Muchas gracias. Creo que ese es el camino y creo que el Ecuador cree en un camino de paz. No conviene en ningún momento pensar que esto es un tema que puede ir más allá y conectar individualmente el proceso que tiene sin precedentes y sin... Muchas gracias señor canciller. No creo como usted pero yo tengo que atenderme a su sabiduría y su madurez. De verdad. Le decía que Yolanda Torres concluye la conversación y seguimos adelante con sus inquietudes para el doctor Luis Gallegos. Yolanda. Pronto. A propósito de las buenas relaciones con Estados Unidos y en especial por lo que se ve con el embajador Fitzpatrick han revisado de manera conjunta el tema de la adhesión a la Convemar y la pesca a los buques chinos en las aguas de Ecuador. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con Estados Unidos que es un tema que dialogamos y también la gran en el Estado que no hay en el Estado y nos conocemos desde antes y en el embajador. Él hace una tarea que responde a los intereses de ese gobierno y de la vida. Claro. Pero no han visto a ser más conjunta a estos problemas. Nosotros somos miembros de la condenada y Estados Unidos no es uno de los países de los miembros de la condenada son 173 países. Nosotros somos miembros de la condenada luego de un riguroso largo estudio de Holanda que tomó décadas para que el Ecuador acceda. Y tenemos claro el hecho de que las ventajas comparativas de que perecer la flota chino ha traído consigo una de las estrellas del deterioro climático más importante que estamos viviendo. El deterioro climático es de que trae estas piezas sacadas de Asia hace 8 en este momento está frente a las estrellas de Chile. No es que no ha venido acá antes. Ha estado en la primera vez que me ha hecho algo. En 2017 este año empezó el barco chico y estableció el año rojo. Y por eso ninguna embarcación china ha entrado en la zona de la institución del petróleo. Pero estamos claramente buscando una solución a este país inclusive competencialidades propias porque la solución a este problema tenemos que hacer generalmente cancelatoriales de otros países pero también con muchas capacidades y eso hoy día cuando contestó la pregunta de carne también pero está en estas áreas las podemos pescar y nos detenemos para beneficios de nuestro pueblo. Sí, Casi, pero de alguna manera no podemos cerrar un ojo y decir los límites en el mar no son como los límites en la tierra las fronteras están también definidas y en este caso hemos visto una afectación en la pesca inclusive no muy transparente de los buques chinos en donde entran otras especies pero para qué voy a hablar de algo que ya está muy conversado simplemente creemos que Ecuador debería tener en esto sí una línea mucho más fuerte mucho más dura de conversaciones de gobierno a gobierno no es no es un tema de ver desde una barquita si es que están dentro de los límites permitidos sino que hay que tomar acciones un poco más fuerte directamente con la república china el incremento de la moratoria de premio a noviembre ya que solamente se tiende a noviembre de los pasados pero eso fueron cuando quisieron la inspección de barcos el no trasbordo de proyectos de barcos del canto el no rotación de carburante del continente del cuartelano a embarcación y las medidas que la organización de pesca del pacífico sur tiene para nuestra flota atinera nuestra flota atinera tiene un espector en cada por lo tanto nosotros queremos que haya una negociación exitosa con China para justamente verificada no podemos dejar de lado el hecho de que este tipo de pesca no haya un impacto nosotros tenemos un alto material de 1.333.000 que deben descargar este proyecto y tenemos que adoptar a nuestras capacidades para hacerlo con ellos tenemos que vamos a firmar en esta actividad un convenio con el año para la verificación satelital de cada uno de su parte detenemos pero queremos latinizar estamos progresando intensamente en buscar justamente el exterior pero es una realidad que comparte el Ecuador el Ecuador no es único es el que ha sonado la alarma y que en las naciones internacionales está trabajando tanto aquí como en los multilaterales estamos teniendo una negociación para extender las zonas de reserva en la alta no para impedir eso vamos a trabajar en eso constantemente Ecuador habilitó facilidades logísticas en las Galápagos para operaciones en la lucha contra el narcotráfico y la pesca ilegal obviamente entra dentro de lo mismo según dijo Osvaldo Jarrín ministro de defensa y el año pasado suscribió un acuerdo de cooperación con Estados Unidos que permitió sobrevuelos ¿cómo va este acuerdo en cuanto a resultados con respecto a la lucha contra el narcotráfico? Yolando le quisiera explicar que para mí el problema del narcotráfico es el mayor problema de seguridad que tiene Ecuador ¿está cumpliendo su costo? ¿está cumpliendo su costa? en el mundo de cocaína pasando un día tanto en el continente como en el canal el triángulo que se llama la lucha de cocaína es de los puertos ecuatorianos en el continente hacia las Galápagos donde hay interrupción de estos pesqueros de estos energiles y inclusive de su marido tenemos una necesidad de reducir la exportación de mil toniadas de cocaína que salen del área andina y no del Ecuador y quedan a mercados fundamentalmente en el norte no solamente Estados Unidos en el norte para nosotros ese es el medio de la vete mayor tenemos que buscar una cooperación internacional compleja no solamente de un país sino de todos pero hemos tenido resultados palpables hemos tenido como consecuencia de este acuerdo con Estados Unidos y permitir los sobrevuelos hacerlo general con Estados Unidos pero no hay una pierda respecto al tema de los sobrevuelos desde Galápagos los aviones que eventualmente pueden meter aquí son el problema que tenemos es una introducción en el mar si el mar que tenemos en su zona de la comunidad expansiva es de un millón de millones de dólares nosotros estamos variando un mar que va desde México hacia el sur y que está siempre utilizando para comerciar narcóticos pero en cientos de toneladas con unas capacidades de ingresos extraordinarias para nosotros es muy importante que los países desarrollados que consumen cocaína acepten que el Ecuador hace un trabajo por sus propias capacidades y recursos con sus fuerzas ganadas y su pensión para interdictar más de cientos de toneladas de ahí y que el Ecuador por su recurso le está haciendo esas capacidades y ellos tienen que accedernos para tener acceso al mercado como el ATPDA para que nuestros productores puedan ingresar al mercado americano y a otros mercados en situación de privilegio porque están haciendo una tarea débil y nosotros necesitamos trabajo para que el territorio muchísimas gracias como me gustaría tener el tiempo que tiene Carlos de Emberás para poder seguir hablando de algunos temas pero le agradezco mucho su presencia aquí en el día muchísimas gracias señor muchas gracias señor señor Casillas gracias por la media hora hasta la próxima Yolanda ya sé como irme de vacaciones muy amable ya sé como irme de vacaciones te voy a dejar encargada encantado es que venir a Guayaquil no más no más no más no 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 no